Los ingredientes son los siguientes, cacao en tableta, crema de leche, rícacao en polvo y mantequita. Primero rallamos el chocolate. Seguidamente hervimos la crema de leche. Incorporamos la crema de leche hervida al chocolate y a rallar y mezclamos suavemente. Seguimos mezclando muy suavemente para que quede una textura líquida. Mantequita. Luego que ya está la preparación, seguidamente colocamos unos moldes. Que pueden ser a su preferencia. Déjame ver cómo te quedo. Tres. Finalmente colocamos en la refri por cinco horas para que se endurezca y obtener las tropas. Tres. 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 Tres.